con un gran concierto de cierre encabezado por el grupo Nietzsche. Y bueno, desde aquí les cuento que llegó el gran día este lunes a las 8 de la noche es el gran estreno de Rigo. Una historia inspiradora, de perseverancia, de sueños cumplidos que nos va a enamorar a todos desde el capítulo 1. Y a esta hora nos vamos para Bogotá porque ya está listo Felipe Peña con toda la información del entretenimiento internacional. Feli, hola, buenas noches. Felipe, gracias. Hablemos ahora de MasterChef Celebrity porque mañana domingo es su gran final. Conoceremos al mejor cocinero de esta temporada en la cocina más famosa del mundo. Muy bien, hasta aquí la información del entretenimiento. Yo me despido, los dejo con Uweimar Valencia y su saxofón. Feliz noche. Bueno, Juan Eduardo, gracias a las transformaciones que ha tenido.